Buenas noches, así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en la Secretaría de Seguridad, en compañía del comisionado Luis Osavas, jefe de la Unidad de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad. Bueno, vamos a hablar de este tema sobre la suspensión que le fue acreditada a comisionado Freddy Lozano Lázaro Lagos, quien era el jefe de la DPI hasta hoy. Comisionado Osavas, buenas noches, cuéntenos sobre este caso, cómo está la situación hasta el momento. Bueno, muy buenas noches. De acuerdo a los procedimientos administrativos que la Policía Nacional tiene regulados en su ley orgánica, pues el día de hoy se le ha notificado la suspensión del cargo al subcomisionado Lázaro Flores, Lázaro, perdón, Lago Sánchez. Él, pues, ha estado fungiendo como director de la Dirección Policial de Investigaciones. Este procedimiento administrativo, pues, es a causa de una falta de... o el no cumplimiento de una instrucción o el cumplimiento parcial de esa instrucción y las autoridades, pues, toman a bien suspenderlo de su cargo para el proceso administrativo. Al final de esto, él se va a someter a una audiencia de descargo, él va a presentar las pruebas por las cuales se les indica la comisión de esa falta, y, pues, el procedimiento administrativo va a determinar si él continúa en el cargo o se mantiene la suspensión. Entonces, él está como ahora, solo suspendido, no va a ningún otro cargo hasta que tenga la audiencia de descargo. No, él, simple y sencillamente, se le suspenden sus funciones y él debe reportarse, pues, a la Dirección de Personal de la Policía Nacional para que ya sea que se le asignen otras funciones de tipo administrativo o ya sea que simplemente él le quede sin funciones policiales en este momento. Pero, lógicamente, ese proceso va a durar lo que el procedimiento administrativo dure, ya que tiene plazos establecidos y al final de esto, pues, se va a demostrar si él verdaderamente cometió la falta o no la cometió. ¿Podría ser desobediencia eso? Porque a usted le dicen, quiero policías en todas estas postas y usted solo manda un ejemplo, a usted le dicen, hay 20 postas, entonces le dicen a usted, quiero que me cubra estas 20 postas y solo cubre 10, por ahí habría sido el problema. Bueno, mire, si hacemos ese tipo de comparaciones, la orden que se manda es reconcentrar a los policías. Pero usted sabe que hay procedimientos policiales que no se pueden hacer abruptamente porque hay puestos que no se pueden dejar desprotegidos. Nosotros tenemos equipo en esos diferentes lugares y a lo mejor el procedimiento que él elaboró, a lo que él estableció para sustituir a esos policías, pues no lo hizo en tiempo y en forma como se esperaba que se hiciera. Como le digo, esas son cuestiones que el subcomisionado Lago Sánchez va a presentar en su audiencia de descargos y esto va a determinar su culpabilidad o no en la falta que se le imputa. Entonces, como le digo, es un procedimiento normal, es un procedimiento contenido en la ley y que no tiene nada que ver con la separación total de la institución, sino para que el proceso administrativo, la investigación del caso, se lleve a cabo. ¿Esto quién dio la orden? ¿La comisión depuradora o la dirección de la Policía Nacional? No, el acuerdo de suspensión del cargo lo firma el señor director general de la Policía Nacional porque eso está dentro de sus atribuciones. Esto no tiene nada que ver con el tema de comisión, es una cuestión de la policía interna de la Policía Nacional. Si en determinado momento la comisión solicita la información, se le va a proporcionar, pero no tiene nada que ver con el tema del trabajo que la comisión ha hecho. De hecho, el subcomisionado Lago Sánchez es una persona certificada, es una persona que tiene mucho prestigio dentro de la institución y que esto puede sucederle a cualquiera, a lo mejor en un despiste, un olvido o algo, o un procedimiento establecido y puede pasarle a cualquiera. Bueno, él estaba en el cargo como director de la DPI desde el 28 de febrero, o sea, no cumplió ni cuatro meses. ¿Quién lo va a relevar ahora en su cargo? ¿Quién va a ser el nuevo director de la DPI? Sí, él tiene poco tiempo de estar ahí en realidad. En este caso, no lo sustituye en el cargo, sino que queda como director interino de la Dirección Policial de Investigaciones, el subcomisionado José Alfredo Ponce Alvarado, que en este momento estaba fungiendo como subdirector. O sea, él asume la titularidad del cargo por mientras el proceso administrativo se lleva a cabo y se hace la audiencia de cargo correspondiente.